bueno chicas como veis el día que hace está un poquito fin revuelto afortunadamente lluvioso que falta no hace el agua con lo cual tengo que montar y desmontar el chiringuito en fin al final este vídeo saldrá entre agua de toma para que lo veáis tranquilamente cuando estéis ya cansada y sentadita en vuestra silla en este caso con el raserito calentito y vamos a ver entonces el resultado aquí tenemos el árbol ya desfoliado y aquí tenemos el resultado de la hoja una a una con tijerita bueno pues entonces que vemos primero tenemos que elegir según el desarrollo de la planta tendremos que elegir un frente todos los árboles tienen un frente y una parte de atrás este todavía no lo tengo muy claro o será este frente o será este otro vale luego otra cosa me diréis qué cosa tan fea se ve ahí efectivamente fea por qué porque fue un árbol que hice una poda drástica que se llama corte por ahí el tronco y esperé a que saliera el nuevo brote entonces ahora mismo tiene un ángulo muy feo pero si os puedo enseñar que no lo sé esa herida que antes era una herida grande va cicatrizando los bordes eso se consigue como pues con una fresa comiéndose la parte interior que no deja de ser un cuerpo extraño porque es una parte seca que impide que el árbol cierre entonces yo se la reduzco al mínimo y luego el árbol se encarga de con labios que van creciendo alrededor y cerrando la herida hasta que quede un pequeño punto que yo la estimulo como pasándole la fresa un poquito por los bordes interiores erosionándolo un poquito provoca una herida para que la respuesta al árbol sea de crecimiento y cerrar cuanto antes entonces tendré que en algún momento quizás quitarle de aquí a un lado de este lado para suavizar la curva y facilitar que el árbol vaya tragándose esa cicatriz es un proceso habitual en árboles que vienen de una poda drástica ahora después tendré que colocar la rama mediante alambrado en el sitio que más o menos quiero o me interesa también un alabo bastante tedioso imagina que todas estas ramas tengo que alambrar antes haré una selección de brotes es decir, ramas que crezcan hacia donde no me interese las quito ramas que brotes que crecen 3 o 4 en el mismo punto dejaré uno o dos los que crezcan muy verticalmente hacia arriba o hacia abajo también serán eliminados si no se pueden bajar con el alambre y entonces pues nada poco a poco iremos consiguiendo los árboles que son el modelo que ya os he dicho que sigo y que os enviaré algunas fotos lo que pasa es que tengo que conectar el whatsapp al ordenador bien pues nada, continuaremos muchas gracias guapas gracias 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 gracias